Bueno, la verdad que creo que el Gobernador hizo una exposición muy promonorizada, con muchos detalles sobre lo que hemos venido realizando en estos 3 años de gobierno, también sobre lo que se hizo en el año anterior y lo que tenemos planificado realizar en lo que resta de este año. Me parece que en ese largo relato que el Gobernador fue articulando, exponiendo, como digo, con nivel de detalle cada una de las acciones, quedan en claro 2 o 3 cosas que a mí me parece importante señalar. En primer lugar, Río Negro tiene las cuentas en orden, hemos podido equilibrar las cuentas de la provincia, es una provincia que ha podido sañar una situación que históricamente venía arrastrando, que era la dificultad que año a año iba sumando a la dificultad anterior de poder encontrar la forma de funcionar, y para lo cual siempre tenía que caer en el endeudamiento como factor de salida para poder resolver la cuestión. Río Negro ya no se endeuda para poder funcionar, ha mejorado sus recursos propios, es una provincia que ha recuperado autonomía desde ese punto de vista, y es una provincia que desde el punto de vista de la ecuación económica y financiera de sus cuentas, hoy nos permite mostrar un estado de situación que nos permite pensar con optimismo sobre la capacidad que tiene el estado de la provincia para abocarse y centrar su atención en las cuestiones que son las cuestiones de fondo, atender las políticas públicas en materia de seguridad, de salud, de educación, con los recursos que estas políticas demandan, profundizar estas políticas, llevar adelante planes que nos permitan garantizar la calidad de vida de los rionegrinos en orden a lo que los rionegrinos merecidamente reclaman, y para eso por supuesto también desde una concepción y desde un concepto que es el organizador de las políticas públicas, el concepto de la integración y de la unidad provincial, que es el que recorre cada una de las políticas públicas de la provincia en el sentido de que nosotros no solamente estamos buscando llevar adelante políticas en materia de seguridad, de educación o de salud en los grandes centros urbanos, en las grandes ciudades de la provincia, sino también en los lugares más chiquitos donde muchas veces la presencia del Estado provincial directamente no había existido nunca. Es decir, pensamos que la provincia se construye desde lo más chiquito a lo más grande, no al revés, y para eso por supuesto también la atención puesta en los parajes, en los pequeños poblados, donde el gobernador expuso justamente las políticas que estamos implementando para asegurar también calidad de vida en esos lugares, sobre todo pensando que nuestra provincia que tiene 630.000 rionegrinos, que tiene 230.000 kilómetros cuadrados, tiene una enorme población dispersa en pequeñas poblaciones que también están reclamando la presencia del Estado. Y en este sentido, creo que este gobierno en estos años ha aplicado un enorme esfuerzo para que la presencia del Estado también esté garantizada en esos sitios. En el final hizo una manifestación importante que tiene que ver con la intención de seguir 4 años más en el gobierno. Bueno, el gobernador lo que hizo fue, de alguna forma, reafirmar lo que ya había anunciado oportunamente. Nosotros creemos que, pese a las dificultades que tuvimos, de todo orden y de todo tipo, tal vez muy pocos gobiernos, por lo menos en la historia provincial, registren un historial de dificultades como el que registra este gobierno. Pese a todas esas dificultades, el gobierno pudo ir cumpliendo con objetivos que tal vez hace un tiempo atrás para muchos podrían resultar imposibles. Y lo pudimos hacer. Entonces, creemos que si podemos lograr una segunda etapa a partir de la reelección del compañero Beretinec, en condiciones que sean mucho más propicias para llevar adelante la gestión, evidentemente, si con estos esfuerzos y las dificultades que concurrieron para que esos esfuerzos muchas veces se vieran dinamitados, pudimos lograr los resultados que hemos logrado, estamos seguros que si logramos un gobierno con mayor autonomía desde el punto de vista de lo que significaría la reelección de Alberto Beretinec por parte del electorado de la provincia, todo eso seguramente nos va a permitir potenciar estos logros que hemos obtenido y fundamentalmente el principal propósito que nos anima a seguir trabajando por la provincia que es el de unir y el de integrar a los rionegrinos en un proyecto común que es el proyecto que entre todos tenemos que ir construyendo. Gracias por ver el video.